This Bro estamos de vuelta, no importa la tormenta Aunque no ha sido fácil, él es quien me sustenta Saca lo malo pa' fuera, seca por tiempo de espera Estamos llevando este mensaje contra viento y marea Yo ando tranqui en la calle my bro, no me preocupo nunca ando solo Muchos preguntan como lo hicimos, no soy yo, solamente fue Dios Somos mi inyecta, flow nos conecta, no está que en venta, pago mi renta A veces que fallé, perdí la cuenta, mi Dios no inventa Oh, 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 oh Así peleo mis batallas Oh, 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 oh Ando en rodillas y sin balas Oh, 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 oh Con la armadura de la fe Oh, 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 oh Porque sin ti me puedo caer En el mundo espiritual, no te sirve una glock Mejor búscate Dios, el tiempo corre a TikTok Mi flow de otro planeta, de otra galaxia, como cometa El que a mí más se enfrente, conmigo no se enfrenta Impartiendo palabras Adiestas y siniestras Impartiendo palabras Tr, tr, como una metra Muchos no pueden pararme, no pueden frenarme Yo sigo pa'lante, voy con el gigante Que siempre adelante Vamos para el frente Cambiando el ambiente Palabras coherentes Mensajes conscientes Pa' toda la gente Que lo omnipotente Que a mí me defiende Lo malo reprende De mitad pendiente Pelea mis batallas Oh, 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 oh Así peleo mis batallas Oh, 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 oh Ando en rodillas y sin balas Oh, 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 oh Con la armadura de la fe Oh, 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 oh Porque sin ti me puedo caer Y yo te necesito No hay otro como tú Y yo te necesito En mis batallas Y yo te necesito No hay otro como tú Y yo te necesito Y yo te necesito Y yo te necesito En mis batallas Oh, 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 oh Así peleo mis batallas Oh, 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 oh Ando en rodillas y sin balas Oh, 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 oh Con la armadura de la fe Oh, 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 oh Porque sin ti me puedo caer Oh, 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 oh Gracias.